Bienvenidos, estimados estudiantes. Hola, profe, buen día. Vamos a ver el tema, parte es de repaso sobre base de datos. Quedó alguna duda sobre este tema o alguna consulta? No, no, ninguna. Si quieren hacer, bueno, vamos a ver un material de refuerzo para darles un plus. Vamos, si quieren colocar el nombre en la cámara para hacer después el paso para pasar lista, si pueden poner el nombre en vez de las iniciales para enviarles pues la asistencia. Gracias. Vamos a ver por qué lo solicitó la preceptora que le envíen la asistencia. Vamos a ver un material inicialmente acerca de qué es una base de datos a modo de repaso. que le envíen la asistencia. Muy buenas, amigos. Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hablar de las bases de datos. ¿Qué es una base de datos? Bueno, una base de datos es un conjunto de datos que están relacionados entre sí. Los dibujos que estamos viendo en pantalla en este momento son las maneras que se utilizan para representar las bases de datos en esquemas o diagramas. Las bases de datos generalmente están alojadas en servidores. Estos servidores se denominan servidores de bases de datos. Pero graba, ¿que maneja la base de datos? Voy a hacer un cambio en la configuración. Aparentemente el material tiene algún problema con el audio. ¿Motor de base de datos? Algunos de los motores de bases de datos más conocidos son SQLite, MySQL, Oracle, SQL Server, etc. No nos alcanzaría el video para nombrarlos a todos, porque realmente existe una cantidad muy grande. Pero esto nos beneficia, porque compiten entre ellos para brindarnos una mejor experiencia de usuario. Pasemos a ver cómo está compuesto a los datos. Para que una base de datos exista, tiene que tener al menos una tabla. Para entender lo que es una tabla... Bueno, hablando de bases de datos relacionales. Después vamos a ver que hay diferentes tipos de bases de datos. Imaginemos una planilla de cálculo, donde mediante un sistema de filas y columnas podemos organizar nuestros datos. Para que los datos queden organizados, cada columna tiene que tener un nombre. De esta manera podemos referirnos a ella. En este caso... Bueno, es decir, cada columna se denomina un campo, la cual tiene diferentes tipos de datos. Y cada fila es una tupla. Se la denomina tupla, son datos o registro, son datos relacionados de igual o diferente tipo. Si tengo un ID, algo que identifica inequivocamente el registro, por ejemplo, un número, voy a relacionar, voy a tener relacionados los datos nombre y apellido, en este caso, en esta tabla, por un ID específico, que podría ser uno, por ejemplo. Vamos a continuar. Nuestra tabla tiene tres columnas. La primer columna es el ID, la segunda columna, el nombre, y la tercera columna el apellido. Llenemos la tabla con datos para verla con más detalles. Ahora sí, al visualizar datos dentro de nuestra tabla, se entiende un poco mejor la idea. Podemos ver como cada columna cumple una función. La primer columna guarda el ID, la segunda columna guarda el nombre, y la tercera columna guarda el apellido de cada una de las personas que se encuentran dentro de la tabla. Es muy importante hacer énfasis en la primera columna, la columna del ID. Esta columna es la que va a identificar cada fila como única. Y de esta manera, si tenemos dos personas con el mismo apellido, o incluso dos personas con el mismo nombre y el mismo apellido, van a ser distintos en su ID. Bueno, es decir que cada registro es identificado inequívocamente por el ID o ID. En español, es decir que va a haber diferentes ID o ID para cada uno de los registros. Así podríamos diferenciar nuestro Roberto Pérez con ID 2 de un Roberto Pérez con ID 15, por ejemplo. A la columna que identifica cada fila como única, se le denomina clave primaria, y todas las tablas deben tener por lo menos una. De esta manera, cada uno de los registros o cada una de las filas que nosotros tengamos en nuestra tabla es único. Las bases de datos pueden tener N cantidad de tablas. La base de datos que estamos usando en este ejemplo, tiene una tabla sola, necesita un nombre. Vamos a llamarla personas. Y para hacer esto un poco más complejo y que cobre sentido, vamos a agregar una tabla más que se llame exámenes. Como podemos observar, nuestra tabla exámenes también cuenta con una clave primaria. Estamos hablando de la columna ID, que hace que cada una de las filas de la tabla sean únicas. Pero también aparece una columna que cumple un rol muy importante, la columna ID Persona. Esta va a ser la encargada de relacionar nuestra tabla exámenes con nuestra tabla Persona. De esta manera, logramos que los datos estén relacionados y que el concepto de base de datos cobre sentido. A estas columnas que cumplen el rol especial de relacionar tablas, se les denomina clave foránea. Y básicamente relacionan el ID de otras tablas con cada una de las filas de la tabla a la que pertenecen. Bueno, esto es a título informativo, para darles un plus no voy a tomar, porque esto excede en parte el nivel del curso, al menos que puedan ver cómo se ve una tabla y una base de datos en su representación gráfica. Dicho al ejemplo que tenemos en pantalla, para entenderlo mejor. Si miramos la tabla exámenes, vemos que aparte de un ID y un ID Persona, cuenta también con una columna Materia y una columna Nota. Vamos a centrarnos en la columna ID Persona. La primera fila o el primer registro que vemos dentro de la columna ID Persona es un 4. Esto hace referencia al ID 4 en la tabla Persona. El ID 4 en la tabla Persona es Walter Peralta. Eso quiere decir que Walter Peralta sacó un 10 en matemática. El segundo registro o la segunda fila que podemos encontrar en la columna ID Persona es un 1. Ese 1 hace referencia al ID 1 en la tabla Persona. El ID 1 es Carlitos Martínez. Eso quiere decir que Carlitos Martínez sacó un 6 en matemática. Y de esta manera, siguiendo la misma lógica con el resto de los registros, el siguiente es un 2. El 2 pertenece a Roberto Pérez a la tabla Persona. Entonces quiere decir que Roberto Pérez sacó un 7 en geometría y también un 7 en matemática. Como se puede observar, la clave foránea, a diferencia de la clave primaria, sí se puede repetir. De esta manera podemos lograr que la misma persona tenga varios exámenes distintos con varias notas distintas. Como es el caso del ID 2, o sea, Roberto Pérez, que dio geometría y matemáticas, y el ID 3, o sea, Juan Sánchez, que dio literatura y geometría. Bien, esto que estamos viendo es un caso sencillo, para entender más que nada cómo funciona. Se puede complicar más, mucho más. Y no estamos tocando todos los temas que competen a una base de datos. Pero más que nada me interesa que nos quedemos con una idea general de cómo funciona. Porque si tenemos eso en mente, podemos razonar la manera de consultar los datos desde cualquier lenguaje de programación. Bueno, muchas gracias amigos, espero que les haya gustado el video. Bueno, vamos a ver otro material, después vamos a tener un tiempo de consulta para quienes se los necesiten. Si quieren anotar las preguntas. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? No, profe. Bueno, vamos a ver entonces los distintos tipos de bases de datos que existen. Ok, vamos a tratar en este video. Vamos a obviar la publicidad. Hola, mi nombre es Carolina Cortés. Le doy la explicación sobre qué son los bases de datos de mi compañero Carlos Bustamante. Yo voy a proceder a explicarles los tipos de bases de datos. En este esquema les voy a dar la explicación. Digamos que un ejemplo básico de esto serían las bases de datos de un supermercado, de una farmacia, de un colegio, de un hospital, de una empresa. Bueno, digamos, las bases de datos que se utilizan en el común, donde se necesita editar información, donde diariamente se necesita incluir, borrar, editar. Esas serían básicamente las bases de datos dinámicas. Esa sería la clasificación según la variabilidad. Bueno, adicional a la variabilidad, las que pues digamos que serían como las funciones de las bases de datos, también se clasifican según el modelo de administración de datos que se necesite. Entonces, eso vendría siendo pues según el contenido. Entonces, se dividen en bibliográficas, texto completo y directorios. Bueno, las bases de datos bibliográficas, básicamente solamente tienen una fuente primaria que permite localizarlas. Dentro de ellas contienen información sobre autor, fecha de publicación, editorial, título, edición. Y puede contener únicamente un resumen, un extracto de la publicación original. Nunca puede contener el texto original. Ya que llegara a tenerlo, estaríamos en presencia de una base de datos de texto completo. Y pues la idea no es esto. Bueno, pues digamos que uno de los ejemplos puede ser una colección de los resultados de un análisis de laboratorio. Entonces, donde está únicamente... Bueno, vamos a ver hasta aquí este material. Vamos a ver otro material. Más específico. Existen varios tipos de bases de datos. O mejor realizado, vamos a... El tipo de bases de datos tiene su propio modelo de datos. Entre estos se incluyen el modelo plano, modelo jerárquico, modelo relacional y modelo de red. Bueno, hay diferentes tipos de datos. Entonces, modelo de base de datos, modelo plano, modelo jerárquico, modelo relacional y modelo de red. El que nosotros vamos a ver es el modelo relacional. Vamos a continuar. Voy a hacer un cambio en la configuración. Vamos a ver. Para mejorar un poco el audio. Todo de la base de datos. Solo habrá una columna y cada nueva fila dentro de una columna será un nuevo código postal. El modelo jerárquico de bases de datos se asomeja a la estructura de un árbol. Tal como Microsoft organiza las carpetas y archivos. En un modelo jerárquico de bases de datos. Cada enlace es elaborado con el fin de conservar los datos organizados en un orden particular en el mismo nivel de vista. Por ejemplo, una base de datos jerárquico de personal. Puede incluir al objeto y cada empleo. Voy a hacer otra modificación del audio. A miradas dentro de este jefe están todas las personas debajo de él. En un modelo de red, la característica definitoria es que se almacena un registro con un enlace a otros registros, conformando una red. Estas redes pueden ser de una variedad de diferentes tipos de información, tales como diferentes aparatos con una misma cuenta de coger. A veces te puedes encontrar con una variedad de datos que no puedes manejar de forma simple. Y para eso está el modelo relacional. Este modelo te ayuda a organizar y a estructurar datos de distintos tipos. El modelo relacional es el más popular tipo de base de datos y una herramienta extremadamente potente. No solo para almacenar información, también para acceder a ella. Las bases de datos relacionales son organizadas en forma de tablas. La belleza de estos cuadros es que la información se puede acceder o añadir sin reorganizar las tablas. Una tabla puede tener muchos registros y cada registro puede tener muchos cambios. Hay cuadros que a veces se llaman una relación. Por ejemplo, una empresa puede tener una base de datos denominada los pedidos de los clientes. Y dentro de esta base de datos habrán diferentes tablas o relaciones de todos los pedidos de los clientes. Bueno, ya vimos que es un campo, que es un registro. Las bases de datos relacionales tienen sus ventajas y también sus desventajas. Cada base de datos se utiliza según sea más adecuada para determinado proyecto. Las bases de datos relacionales, una de las características que se destacan es la velocidad de acceso a los datos contenidos en ella. Es decir, que los datos están organizados, la tabla relacional está estructurada de forma que el acceso sea en el menor tiempo posible. Y evitar la redundancia de datos. Bueno, esto es una de las características principales de su estructura. Existe un mecanismo, vamos, o una técnica de normalización de las bases de datos, la cual no las vamos a ver en este curso. Esto va solamente saber que existen una forma para estructurar y vamos a decirlo de forma más sencilla para ingresar los datos o para organizarlos dentro de dicha base de datos. Vamos a continuar. Las tablas pueden incluir la información del cliente, nombre, etc. Y otras tablas, como los órdenes que el cliente compro al cliente. Cabe señalar que cada registro en una base de datos relacional tiene su propia clave principal. Una clave principal es el único campo que hace que se haja al fin de identificar a un registro. Bueno, aquí vemos el Structured Query Language. Quiere decir, un lenguaje estructurado de consulta que es el que se utiliza para realizar acciones en la base de datos. Por ejemplo, desde otro código, desde otro programa, puedo realizar acciones de alta, baja y modificación en mi base de datos. Es decir, puedo hacer ciertas acciones con mi base de datos. Puedo gestionar la base de datos desde un software o a través de este lenguaje SQL. SQL o SQL. Denominado SQL. SQL se utiliza actualmente en prácticamente todas las bases de datos relacionadas. Las bases de datos relacionadas son extremadamente fáciles de personalizar para adaptarse a casi cualquier tipo de almacenamiento de datos. Se puede crear prácticamente las relaciones de los artículos que se venden, los empleados que trabajan y los productos. Con unas pocas líneas de código. Viajar a la ciudad que quieras cuando quieras. Vivir en... Vamos a obviar la publicidad. Muchos planos. Es la información del cliente. No, hombre. ¿Cuál es el único campo que hace que sea fácil identificar a un registro? SQL se utiliza actualmente en prácticamente todas las bases de datos relacionadas. Las bases de datos relacionadas son extremadamente fáciles de personalizar para adaptarse a casi cualquier tipo de almacenamiento de datos. Se puede crear fácilmente las relaciones de los artículos que se venden, los empleados que trabajan y los productos. Con unas pocas líneas de código. Bueno, entonces vamos a ver cómo... ¿Hay alguna pregunta en cuanto a esto? No, profe. Bueno, entonces vamos a ver cómo... Las bases de datos son utilizadas por una inteligencia artificial. Bueno, hasta aquí. Entonces, ¿cómo definirían? Vamos a hacer un tiempo de consulta. Con sus palabras y que digan con sus palabras, ¿cómo definirían una base de datos? ¿Qué les parece que...? Definían... no sé. Bueno, entonces habíamos dicho... Vamos a ver una definición acerca de eso, de qué es una base de datos. Al negocio que estos tienen. Una base de datos, por ejemplo, es un directorio telefónico, que es común tener en casa, en la cual nosotros podemos encontrar toda una relación de personas ordenadas por apellido. Bueno, entonces una base de datos son datos relacionados, lo cual constituye información en un soporte determinado, determinado, por ejemplo, en un directorio telefónico, sería un soporte de papel. En el caso de una base de datos digitalizada, o con un soporte electrónico, sería la que produce, por ejemplo, un gestor de base de datos, como es un software, como, por ejemplo, podría ser el access. Es decir, el cual manejamos con un lenguaje, o podemos gestionar con un lenguaje llamado SQL, SQL, o SQL, por ejemplo. Es uno de los lenguajes más utilizados para gestionar las bases de datos. Entonces, una base de datos es un soporte de información, de nuevo, es un soporte de información en un material determinado, o en un sistema determinado, ya sea electrónico, en este caso es en papel, un directorio telefónico, constituye una base de datos, con un soporte en papel. Bueno, entonces, las bases de datos que manejan los sistemas informáticos actuales tienen un soporte electrónico. Bueno, entonces, alguien puede decir algo más acerca de las bases de datos. ¿Pueden pensar algún ejemplo? Bueno, por ejemplo... ¿La memoria? Claro, la memoria, la habíamos visto, que es una parte de la computadora. ¿Está bien? La memoria, por ejemplo, la memoria RAM, es un dispositivo, es de hardware, que cumple una función determinada dentro del sistema informático, el de la parte física del sistema informático. Bueno, una base de datos, por ejemplo, podría ser una biblioteca, un archivo de biblioteca, donde el bibliotecario maneja o manejaba, o actualmente hay bibliotecas que se manejan también así, con papel, lo cual constituye una base de datos. Bueno, entonces, pueden revisar las clases anteriores también para poder ampliar este concepto, para poder entenderlo un poco mejor. ¿Hay alguna otra pregunta? No, profesor. Bueno, recuerden que esto ya lo habíamos visto, traten al menos de recordar que una base de datos, no voy a profundizar en ciertos temas, para no complicarlos. al menos que sepan que una base de datos es un soporte donde tengo registrada información. La información, de nuevo, vuelvo a decirlo, son datos relacionados, ¿está bien? es decir, un conjunto de datos con una determinada relación nos da información para su intérprete, es decir, un libro es también una base de datos que nos brinda información y está en un soporte, en ese caso, en papel. Bueno, vamos a ver acerca como un plus o tratar a título informativo que es el SQL y algunos ejemplos de este lenguaje, al menos para que vean cómo se ve, ¿está bien? Esto no voy a profundizar ni voy a tomar en esto para no que no se no complicar. vamos a obviar la publicidad. The Arturian people, the Edian people and the Syrian people came to this world to Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien. Bienvenidos a este nuevo curso, a mí la verdad es que también yo entiendo que las bases de datos y pues puedan encontrar. Bueno, entonces vemos que el esquivel significa lenguaje estructurado de consulta por sus siglas en inglés se utiliza para definir gestionar manipular la información contenida en una base de datos relacionada es decir las bases de datos de las que estuvimos hablando específicamente o que hemos dedicado más tiempo a hablar en este curso en esta clase y en el curso también las otras tipos de bases de datos como en red o jerárquicas no las vamos a dar vamos a ver otro material acerca de este lenguaje para gestionar base de datos básicamente voy a tomar un concepto de programación o de informática y lo voy a explicar brevemente lo más corto que se pueda pero que también voy a tratar de mejorar el audio en general la idea de lo que sería el concepto así que bueno espero que les guste lo que sería este nuevo formato si les gusta pueden comentar también los que quieran información desde una base de datos relacional ok nosotros entendemos por base de datos relacional a una base de datos que tenga un modelo relacional que se refiere a la relación existente entre distintas entidades o tablas dentro de la base de datos ok ¿qué podemos hacer nosotros? bueno el nombre relacional se toma a partir de las tablas de la relación entre las tablas de una base de datos ya vimos las tablas que contienen registros contienen datos relacionados las filas que constituyen los registros los campos y toma su nombre entonces como decía anteriormente base de datos relacional por la relación que existe entre las diferentes tablas o entidades es decir una tabla por ejemplo alumnos una tabla docentes otra tabla horarios por ejemplo y su relación nos constituyen una base de datos relacional vamos a continuar bases de datos relacionales utilizando lenguaje de SQL pues básicamente nosotros le vamos a poder hacer todo el mantenimiento y utiliza bueno el lenguaje SQL o SQL para crear información dentro de la base de datos para insertar información para crear tablas por ejemplo insertar información modificar dicha información eliminar información o consultar esta información vamos a continuar en toda la base de datos vamos a poder crear la misma base de datos crear tablas insertar datos información en lo que serían las tablas podemos modificar esa misma información y las mismas tablas y nosotros vamos a poder eliminar tanto las tablas como la información dentro de ellas y hacer consultas que sería el proceso tal vez más importante de lo que sería una base de datos en el momento cuando ya está hecha que sería básicamente para poder nosotros ver la información que estamos guardando y poder utilizarla ahora para nosotros poder manejar lo que sería una base de datos con el lenguaje SQL ocupamos lo que es un intermediario lo que básicamente se conoce también como sistema gestor de base de datos en este caso tenemos muchos de diferentes tipos diferentes empresas también bueno estos son software producidos por diferentes empresas por ejemplo Oracle MySQL SQL Server bueno producen diferentes software que son gestores de bases de datos en los cuales podemos utilizar el lenguaje SQL o SQL para su gestión vamos a continuar por ejemplo tenemos MySQL tenemos de Oracle un sistema gestor propio SQL Server también tiene de Microsoft es un sistema gestor de base de datos que utiliza SQL como lenguaje y este bueno por ejemplo también PostgreSQL que básicamente es un base de datos de SQL relacional open source bien lo que serían es decir de código abierto y no de código privativo habíamos visto en clases anteriores que significa el código abierto y el código privativo o privado que pertenece a una empresa específica es decir bueno vamos a recordar recuerdan que era de esta diferencia bueno la diferencia es que el código open source el usuario puede ver el código fuente es decir que puede modificarlo y puede disponer de este código de diferentes formas vamos a decirlo de esta forma es más sencilla el código privado es como un producto que produce la empresa el cual está encriptado el usuario no puede ver cómo está hecho ese software y pertenece a dicha empresa para poder ver este software su código fuente es decir cómo está hecho tienen que comprar la licencia o tal vez si la empresa ofrece la opción de si la empresa ofrece esta opción bueno vamos a ver hasta aquí este material si hay alguna pregunta pueden formularla bueno si no hay ninguna consulta traten de anotar sus consultas para la próxima clase o las consultas que necesiten ya la plataforma nos queda un minuto nos deja un minuto de transmisión hasta aquí la clase de hoy gracias por su atención y hasta una próxima clase bueno chao profe chao profe chao más